Mi madre dio a luz a final de año. Eso significó dos cosas. Una, que yo era siempre la pequeña de la clase. Y dos, que cuando pasé a la educación secundaria había dos personitas en mi clase que habían repetido dos veces y que por lo tanto me sacaban unos dos años y medio de vida. Es decir, casi una quinta parte de mi vida en ese momento. Hola, yo soy Cristina y si eres nuevo o nueva aquí, en este canal hablo de finanzas personales, hábitos y emprendimiento. Y hoy voy a hablar de un hábito que me cambió la vida. Y para hacerlo voy a dividir este vídeo en dos partes. En la primera os voy a explicar las causas que me llevaron a cultivar este hábito. Y en la segunda voy a compartir las prácticas que realizo a diario para tener este hábito siempre presente y fuerte. Porque creo que es la clave de todo lo que hacemos en la vida. Como iba contando, a los 11 años cambié de escuela primaria a instituto secundario. Y en ese instituto había dos chicas que decidieron que yo sería su Diana. Y allí es donde empezó mi historia con el bullying. Durante dos años estas dos personas, que tienen nombres y apellidos que dudo que se me olviden en la vida, se dedicaron a pegarme patadas en la silla y en el culo cuando estábamos sentadas en clase, a tirarme piedras del patio, a tirarme de las coletas cuando el profesor de Educación Física estaba pasando lista y por cierto miraba hacia otro lado como si eso no estuviera pasando. Sé que esto ahora ha cambiado mucho, pero por favor, si eres profesor o profesora y ves que pasa algo así en tu clase, haz algo, ¿eh? No seas caraculo como mi profesor de Educación Física o de Música, que veían lo que estaba pasando y no hacían absolutamente nada. Pero bueno, yo sé que si estás viendo este vídeo es que eres una persona decente y no haces lo mismo que mi profesor estúpido de Música y de Educación Física. En fin, me amenazaban, me cogían de la camiseta y me decían, cuando termine el cole hoy voy a decirle a mi novio que te pegue. Me insultaban, me hacían bullying. Ese era el pan de cada día. Algunos días era soportable y yo pues conseguía escaquearme de ellas y otros días era totalmente insoportable y llamaba a mi madre desde el teléfono de la recepción del colegio diciéndole que me encontraba mal cuando en realidad lo que me pasaba era que no podía soportar que me trataran de esa manera. Mi madre lo sabía y pobre creo que no sabía muy bien qué hacer. Pero bueno, luego me cambió de cole con mi consentimiento y todo fue para arriba. Así que bien. Durante esos dos años, pero esas dos personas me hicieron la vida imposible. Estaba en sus garras porque no tenían uñas, tenían garras y era incapaz de hacer algo. Y es importante tener en cuenta que de hecho una de ellas ocupaba la mitad de mi volumen corporal y era capaz de cogerme de una camiseta así mirando para arriba porque es que la chica era bajita y yo soy alta y decirme lo que fuera y yo estaba paralizada porque tenía lo que los humanos conocemos como miedo paralizador. Me sentía inútil, indefensa, estúpida. Tampoco podía entender cómo no me rebelaba, cómo no me anteponía a tal situación. Ya a los 11 años la confianza que tiene una en sí misma, al menos yo, es débil. Quiero decir, te crecen las tetas, pero tampoco mucho, menos que a la de al lado. Te baja la regla, te gusta un chico al cual no le gustas o una chica. Iban pasando todas esas cosas propias de la adolescencia. Si a ello le sumamos el bullying, la confianza que yo tenía en mí misma cuando era un adolescente estaba completamente por los suelos. Como dije, salí de esa situación y de allí todo fue para arriba. Pero lo que tuve que hacer yo a partir de los 13 años es cultivar este hábito que me ha cambiado la vida y es el de la autoconfianza. Me ha llevado años y hoy en día puedo afirmar que hay días que no está allí todavía, que dudo de mí misma, que no me quiero. Pero hay ocho prácticas que he descubierto que me van muy bien. Sistemas que si están en donde tienen que estar, la confianza que yo tengo en mí misma y por tanto cómo me relaciono con todo mi alrededor, todo mi espacio, mis amigos, mis personas, mi trabajo, mis capacidades, todo se ve afectado de una manera muy positiva. Mi amiga la Real Academia Española define la autoconfianza como la confianza en una misma. ¿Y qué es la confianza? Pues la confianza es la seguridad que alguien tiene en sí mismo o el ánimo, el aliento, el vigor para obrar. Así que podríamos decir que el proceso de ganar autoconfianza es el proceso de ganar la seguridad que tenemos sobre nosotras mismas. Eso quiere decir que a veces, aunque no haya ningún factor exterior que nos valide, tendremos que tener la fuerza y perseverancia de autovalidarnos. Pero ponerlo a la práctica no lo es tanto. De hecho yo diría que es un hábito, no es algo con lo que nacemos y ya está. Eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es que si tú te pensabas que no habías nacido con ella y que por eso te pasaban las cosas que te pasan, pues no es así. Y tienes que poner trabajo para cultivarla. La buena es que si ahora mismo no la tienes, puedes crear el hábito y a continuación voy a compartir las ocho prácticas o sistemas que a mí me ayudan para cultivar a diario mi autoconfianza. La primera es dejar de compararte y en vez de eso celebrar el éxito, la belleza y todo lo magnífico que tengan las personas de tu alrededor. En vez de verlas como enemigas, celebrar sus logros. La gente no es nuestra enemiga. La mujer que tienes al lado no es tu rival. Si te comparas con alguien, que sea con la persona que tú quieres ser. Pero no en plan negativo, pensando que todavía no lo eres, sino en un modo que te ayude a saber qué factores quieres cambiar para llegar a ser eso que quieras ser. Es decir, como herramienta. La segunda es llevar una vida acorde a tus principios. Esta es súper importante, porque cuando no lo hacemos, entonces sentimos que estamos viviendo una vida que realmente no queremos vivir, porque no estamos viviendo alineadas con nuestros principios. Entonces, pregúntate cuáles son tus principios, tenlos muy claros y cada día, cuando tomes decisiones, que estén alineadas a ellos. La tercera es defenderte cuando sea necesario. Yo perdono a mi yo de 12 años por no haber sabido cómo hacerlo en ese momento. Pero a la vez, me encantaría que todas las niñas y niños de este mundo supieran cómo defenderse. No está bien recibir malos tratos psicológicos y físicos. Habrá gente que estará de acuerdo y habrá gente que no. Pero yo de mayor hice clases de defensa personal, hice clases de artes marciales y aprendí a cómo defenderme. Lo básico. Y por otra parte, he aprendido a respetuosamente defenderme con la mediación comunicativa, cuando es necesario. Y otras, he aprendido a defenderme de manera que ignoro lo que está pasando y me voy para otra parte. La mejor defensa, muchas veces, es pirarte de donde sea que estés teniendo el problema y no volver allí. Cuatro, cuidar mi cuerpo y mi mente. Ir al gimnasio me ha aportado muchísima confianza en mí misma. Verme bien, ver que estoy fuerte, que puedo levantar pesas, que puedo correr rápido si tengo que hacerlo. Y luego la mente, respirar, meditar, pensar antes de decir algo, practicar todas estas mini cosas, mini hábitos, me ha hecho que en mi día a día yo sea mucho más segura de mí misma. Porque sé que puedo reaccionar frente a un problema de manera no agresiva o de manera rápida. La quinta es suscribirte a mi canal. La sexta es felicitarme por mis logros. Aunque sean pequeños, a veces nos ponemos objetivos grandilocuentes y todo puede ser que está muy lejos y muy arriba. En cambio de eso, piensa en pequeñas cosas que puedes hacer cada día, cada hora incluso. Y cuando las hayas hecho, felicítate. Lo he hecho. Quería hacer esto y lo he hecho. Aunque sea enchufar la lavadora, aunque sea terminar de lavar los platos. Todas esas cosas son hábitos que si tú has dicho que querías hacerlo, significan algo para ti. Por tanto, celebra que los has hecho. Y por supuesto, celebra cuando sean cosas mayores. Cuando tengas por delante un día de trabajo de doce horas y lo hayas conseguido. Porque hayas tenido autodisciplina y hayas trabajado duro. Celebra cuando hayas ido a esa fiesta que te daba miedo ir, pero que realmente querías ir y lo has hecho. Celebra cuando hayas enviado ese mensaje o te hayas acercado a esa persona que te gusta o que querías venderle tus servicios. O que querías hablar para pedir ayuda. Felicítate por todo ello. Porque no son minucias. La séptima es encontrar las personas con las que ser yo misma no es una opción, sino una necesidad, una obligación. Qué importante es encontrar tu aquelarre de personas que te celebran y que tú celebras. Esas personas con las que desde el primer momento puedes ser tú misma o tú mismo y sabes que no te van a juzgar. Con las que te sientes segura. Con las que puedes hacer tus bromas. Con las que puedes decir o hablar de cualquier tema. Tener esa comunidad, esa tribu de personas a tu alrededor es súper importante. Te va a hacer sentir acompañada, arropada y básicamente te va a hacer sentir que tu existencia es celebrada. Que la gente te quiere y que tú quieres a gente. Y la ocho es entender que esto es un camino con sus altos y sus bajos, pero también es una decisión diaria. Una vez leí que la inteligencia es la capacidad que tenemos de escoger lo que es mejor para nosotros mismos en una situación dada. Eso es muy importante porque quiere decir que tú puedes escoger esos pensamientos que te van a ayudar a tu autoconfianza y descartar los que no ayudan, los que no son útiles. Usa la inteligencia para saber distinguir entre esos dos y escoger los que sean óptimos para construir ese amor propio. Estos son sistemas o prácticas diarias que me ayudaron a construir mi autoconfianza de cero y que todavía hoy en día me ayudan porque hay días que tengo bajones, que una persona me rechaza, que un trabajo que hago no es celebrado y que tengo mis dudas. Pero entonces cojo estos sistemas, los pongo en práctica y sigo con mi nivel de autoconfianza en un valor óptimo. Al fin y al cabo, lo he dicho y lo repito, creo que el hábito de la autoconfianza es el más importante de la vida porque te ayuda a moverte por el mundo con una seguridad que te va a ayudar mucho a conseguir todas aquellas cosas que te propongas, sean personales, profesionales o del ámbito que sean. Si te ha gustado este vídeo, te voy a dejar aquí con otro que creo que también te va a gustar. Coméntame aquí si has vivido algo parecido a mi historia. Me encanta leer vuestros comentarios y si no te apetece, pues no lo hagas y ya está, porque yo lo que voy a hacer es decirte ¡Chao!